y lo prometido es deuda, como ya vieron en el vídeo que acabo de subir hace nada, hace 5 segundos vídeo tras vídeo, vídeo seguido, que raro no, pero si de hecho eso es algo que me caracteriza que no puedo parar que subir vídeos porque me encanta hacer vídeos y amo que traeros contenido entonces por eso subo tantos vídeos, el caso, el caso, el caso para Fusech, entonces dije en un vídeo de Clash Royale que su vídeo era apoyado, jugaría por primera vez Clash of Clans luego terminé jugando Plano Stars y aquí estoy con Clash of Clans por primera vez, a ver, siempre han dicho que es muy parecido a Clash Royale pero yo estoy viendo que nada que ver, bueno, que nada que ver no, si le veo un poco de parecido pero no lo veo así igual, 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 así como yo me lo imaginaba, pensaba que era igual que Clash Royale pero con otros personajes de hecho siempre que me he confundido con Clash of Clans ay, madre mía, que no se ni hablar, siempre he confundido Clash Royale con Clash of Clans bueno, en verdad iba a hacer un vídeo del juego pero ya hace tiempo pero lo instalé y me parece un poco chafa nada más entrar pero voy a darle una oportunidad porque tampoco investigué mucho a fondo los juegos, ni siquiera empecé así que vamos a empezar y voy a probarlo que le podamos ver, que le podamos ver, que le podamos dar una oportunidad voy a quitar la con la que hago directo, lo vamos a quitar la hemos proyecto no, re fuerte, re fuerte está el juego así está bien Supercell es el creador de, por cierto, de la mayoría de juegos que he traído y la grabadora ah coño que se camufla coño aquí es la es la compañía que de de juegos que estoy trayendo al canal porque eh que Blar of Stars es de Supercell eh Clash of eh Clash Royale Clash Royale también es de Supercell y Clash of Clans también o sea, la mayoría de juegos que estoy trayendo es a veces importante bueno, esto ya no sale en en Blar of Stars en Clash Royale y en todos los juegos que de Supercell no sale eso y solo le damos a Vale y ya está cargando vale ¿Quieres cargar la aldea? ¿Quieres cargar la aldea otra vez del jefe o eje o aguantamiento nivel 1 aviso? ¿Se perderá el proceso de la partida actual? pues no pues no ala el pueblo te da la bienvenida jefe así vamos tu regreso ¿Qué regreso? si no me he metido ni una vez bueno una vez no más pero what the fuck esta es tu nueva aldea ¿a que es preciosa? no ahora te imaginas ahhh ahhh ¿quien eres tu? tu abuela otro patético humano pues no soy tu abuela Embrary oh no una ola de duendes rápido pongamos un culo un un cañón para defender la aldea vale como pong como pong un cañón a ver ehhh ah bueno esto es como ir poniendo cosas para que no te maten y todo eso está bien terminar vaya con que estás aquí y andas a la talla no nada porque estaba nada porque estaba no bostezando ¿que tenía que ver? vale muertísima vale y si se parece un poco al que arrollado pero tampoco es tan parecido ¿que tiene que ver? la aldea está sentada ehhh no se que ley así que no se que cañón no se que automáticamente no se que vale que bien los magos no se que no se que no se cuanto de los duendes perfecto toca varias veces en una zona vacía para desplegar tus tropas no entiendo un culo osea ponemos allí vaya todo desplegado que va normal piu 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 ah pues esto ha sido eh creo que puedo agregar gente también como como en black stars y como en como se dice ni rayos idea yo que se para que no me pongan que restrición de edad como como en la mayoría de los vídeos si contratan un segundo constructor podrás empezar dos construcciones a la vez vale tengo bueno supongo que si vale tengo 499 gemas y vale 250 gemas tenemos 600 gemas lo voy a poner no lo puedo mover así lo voy a poner en frente de bueno no aquí porque porque quiero y porque puedo el exil no se que para no se que mentira pero bueno puede extraer el exil la línea ley para pasar por debajo de la aldea inténtalo y que soy bueno que tengo que hacer 1 el recolector sólo puede alma almacenar una pequeña cantidad de elixir elixir no elixir como he dicho elixir que con que rayos es eso no se perfecto perfecto esto no se ni que rayos es casi digo co ño pero somos muy family friendly para que no nos pongan restricción de edad construye un almacen de oro para poder guardarlo ok ok ñam ñam ahí porque quiero a ver díganme aunque a lo mejor como esto es el tutorial no puedo agrega gente pero creo que después voy a poder vaya oro vaya no vaya oro de no se que no se cuanto pongo necesitamos un ejército y porque pones esa cara de 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 que arde necesitamos no se un ejército para luchar contra los duendes construyamos un cuartel cuartel doscientos de barrios hay mismo por qué por qué y mantener la no que tengo que mantenerlo verdad vale una zona una sistema bien hecho ahora vamos a no sé qué y atacar vale pues le va cogiendo el tranquilo más o menos toca y mantén a mí ahí tenemos otros y ahí vamos a rentar a todo el mundo y todo porque somos muy buenas personas vamos vamos rompiendo otras habilidades porque somos malos a re aunque creo que ya la que ya le pide que ya le pide el tranquillo ha sido una gran batalla con qué nombre deberíamos conocerte en nuestra historia me llamo a poner por nuestro no bueno si puedo darle mejores pues el de nuestro canal no este hermoso nombre por cierto gente he descubierto una forma de jugar el nuevo mapa que ha salido en among us bueno que todavía aunque no ha salido pero se puede jugar en amogas antes de que salga vamos a poner este nombre que es el canal el nombre de nuestro canal con el oro que le des que le des quitamos a los duendes podemos permitirnos mejorar el ayuntamiento vale terminaría buen trabajo ahora podemos construir nuevos edificios gracias a las mejoras del ayuntamiento perfecto si buscan nuevos desafíos toca aquí y si no quiero a por los dueños a por tomar planes a mí no puedo crear el clanes aquí obvio obvio que se llama que dan un clan ahora amigos soy muy f así que no tengo amigos pero me pueden agregar si es que saben cómo sería la gente supongo que con el nombre no porque no creo que sea que también con el código también o no digo que no creo que sea con el código o sí creo que no porque esa tontería y la grabadora no me digan que estoy hablando solo no verdad no 4 y la grabadora y perdió de vista y la grabadora pero bueno igualmente todavía estoy haciendo vídeo así que ahora qué qué teníamos que hacer ahora aquí está todos los panas a mí hasta aquí en qué momento ayuntamiento nivel 2 esto no sé para qué sirve mejorar atención consigas y bonos vale para qué podemos hacer aquí entrenar entrenar lo entrenando voy a poner no sé que acabo de hacer pero perfecto tienda pero como se agrega gente antes si quiere me pueden decir cómo se agrega gente si quiere me pueden decir cómo se agrega gente voy a poner aquí no es con código no miren pues así aquí tiene mi código por si tienen claro clan con mi nombre ahí esto que supone ninguna etiqueta o no y le pongo poner una o algo y creo que no planes no tengo busca un plan no quiero pero si tú ya te lo busca jugadora y buscaría un jugador si hubiese códigos que mis amigos si miramos más allá del clas o clan de esto no ponemos árboles qué bien xd bueno no tengo idea de qué hacer ahora supongo que puedo ir mejorando la aldea y todo eso información de esta mierda bueno perfecto vale vale creo que puedo entrenar no vale voy a entrenar a estos men por uno este los juegan a entrenar 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 creo que los puedo entrenar no sé una de oro no sé lo que me parece que los pueden tener que hacen también están aquí entonces estos men creo que que protegerán mi aldea no supongo cuando venga otra tropa mala o algo así o un amigo mío que que me quiera yo digo matar no me quiera romper la aldea que no quiero decir que palabras muy fuertes porque luego youtube restricción de edad sin comentarios bueno eso creo que voy a ir dejando ya el vídeo está aquí porque no tendría que hacer ya en el vídeo ala 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 espérate y el cañón ala a la seta para que me sirven quitarla bueno igual espero que os haya gustado el vídeo ya son 14 minutos ya mucho y antes de que sean 15 que ya mucho mucho